¡Ay, mami, ya empezó la tardeada! Por eso es que este mes de septiembre lo vamos a celebrar como solo nosotros sabemos. O podemos. Soy el chingón de chingón. Que me encierre con mi guiparra y una botella de bujana. Perdón, échalo otra vez. Soy el chingón de chingón. No sé, no quiero, no quiero. Vamos a demostrar cómo se hace. El baño que es tan muy difícil, es fácil. Y con esto no quiero decir que estoy fácil. Es el marco de la negra que las compase. Yo vengo cuando me voy a tener una nueva frase. Esta canción está dedicada para la niña que más amo. Atentamente, Dj Melito Mez. Está malo para seguir. Cuando se lo diga, cuando se lo diga, cuando se lo diga, cuando se lo diga. ¡Ah, huevo puto! 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.